No hay horario, si es un problema complejo, y claro, si hace silencio, es el mínimo, y se ubica. Entonces, con estos anestésicos, les reitero que vemos ahí, que están aquí en negra, van a poder hacer todas las cirugías que se mantienen, tanto en grandes, como en pequeños, como en exóticos, etc. Puede que hoy hayan sacado otro al mercado, o hayan hecho una modificación, pero son los que contamos aquí, básicamente. Entonces, miren, aquí está diciendo anestésicos generales, porque podría decir anestésicos locales, por ejemplo. Entonces, estos anestésicos tienen la característica de que van a provocar todo lo que hemos visto acá, ese estado reversible, donde se pierde conciencia, sensibilidad, reflejos, motilidad. Por eso, entonces, está con un inyecto ese título. Además, el título también le está diciendo que son inyectables, y significa que usted los puede manejar en forma intramuscular o endovenosa, ya los miraremos. que son anestésicos fijos, ya lo habíamos visto en clasificación de anestesia. ¿Y por qué se llama? Ayer había como una pregunta de que cómo se iba a recuperar el animal, y hablábamos de que no va a ser precisamente por uno, ¿no? Va a ser por el metabolismo, porque si usted colocó un anestésico que entró a torrente sanguíneo, y retirarlo al torrente sanguíneo, pues, ya le corresponde a esas características propias del animal. Entonces, es por eso que estos se llaman anestésicos fijos, inyectables, pues, ¿cuál es? que ahí tienen los principales exponentes del grupo, los que están en rojitos, son los que vamos a ver. Y bueno, pues, empecemos. Mira, Sarik es tu nombre, ¿no? El nombre es Sarik. Mira, Sarik ya dijo por su madre, yo creo que lo digo porque también, o sea que, parece que algunos de ustedes ya han tenido oportunidad de lidiar con algunos anestésicos. Entonces, vamos a empezar con el primero que evidentemente lo ven ahí, se llama arbitúricos de acción ultracorta. Y eso de arbitúricos de acción ultracorta es porque el efecto anestésico aproximadamente entre cuarenta y cinco minutos de una hora. y significa que obviamente usted tiene aproximadamente ese tiempo para realizar su procedimiento, su procedimiento como tal. ¿Listo? Desde el momento en que usted lo aplica. Acuérdese que el animal ya venía premedicado. Entonces, todos se llaman anestésicos de acción ultracorta. Y dentro de ellos, pues como lo ven ahí, entonces tenemos el método arbitral. Que ya lo tenemos de uso veterinario. Antes, cuando yo llegué acá a la ruida, manejábamos diapetal y era de uso humano. Lástimo que se nos acabó el diapetal. Efecto arbitral. Entonces, lo que estamos haciendo con todos los fármacos es revisando de este mecanismo de acción y efectos farmacológicos como tal. Entonces, a pesar de que hay un pulguero de párrafo, la vaina es bien interesante porque mire que dice que le pongo una depresión no selectiva del sistema nervioso central. Y cuando le dice sistema nervioso central, pues evidentemente se lo está refiriendo a encéfalo y medio de la espinal. Por eso es que posteriormente le dice que hay una parálisis descendente. Entonces toca parálisis descendente porque obviamente empiezan por encéfalo y terminarán pues con el otro componente que es la médula espinal. Y evidentemente si se hace parálisis de la médula espinal, pues hay relajación muscular. Que otro momento interesante, que según las dosis puede ir desde sedación a anestesia, general, coma y a una muerte por parálisis del centro respiratorio. Ayer antes, la última, un momento de la clase fue que la muerte se produce por parálisis de los centros respiratorios. De los pulvos respiratorios. De los pulvos respiratorios. Entonces tiene usted todas las posibilidades. ¿Cómo? Desde una sedación ligera, anestesia general, coma y muerte por parálisis del centro respiratorio. Ayer una de las indicaciones que veíamos, una de las técnicas de anestesia era un procedimiento corto. Allá retirarle pues el anzuelo al animal, qué sé yo. Una pesión muy corta, puede utilizarlo. Puede utilizarlo en anestesia general para hacer, retirar el biómetra que estábamos pegando ayer. O puede lograr el coma y aún la muerte por parálisis del centro respiratorio. Evidentemente, de acuerdo a la dosis. Si usted, estamos a desmayar, le colocamos, por ejemplo, que íbamos a colocar 9 ml. Pero si llega a colocar 2 ml, está metido por aquí en esta zona. Parálisis del centro respiratorio. Aumenta la neurotransmisión de, perdón, de la estranasmo, la de neurotransmisores inhibidores. Acuérdense que hay dos tipos de neurotransmisores excitatorios, inhibitorios. Acetilcolina es una excitatoria. Noreprineprina sí que es una excitatoria. Este es el famoso GABA, que es un neurotransmisor, en los que se aumenta la actividad inhibitoria. Y resulta que actúa a nivel de esta zona del cerebro. Se llama el sistema reticular activador ascendente del SARA. Provocando depresión o disminución de la actividad del SARA. Sistema activador reticular ascendente. El SARA, muchachos, es el encargado de la vigilia. Vigilia se refiere a los vigilantes, es porque están despiertos. Entonces, lo que hace es disminuir la vigilia, el estado de alerta, la conciencia. Acuérdense que en las clases está permitido que tengan el SARA disminuido. Por tal de que no moleste. La próxima vez me voy a cargar por aquí. Está que molesta el cálice. ¿Válido? Entonces es parálisis descendente. Efectos farmacológicos. Inducción. Acuérdense de inducción rápida presentera. ¿Para qué le sirve hacer inducción? Procedimiento corto. Se lo induce. Lo relaja. Vea que alcanza a hacer todo lo que les estoy contando. Y usted coge y... Le da para cortar aquí. Y sale esa foto hematoma horrible. De madre. Todo ese acúmulo de sangre en la oreja. Y listo. Y así sucesivamente. O puede ser mantenimiento de la anestesia general. Se acuerda que hay inducción, mantenimiento. Esos 45 minutos, una hora es el mantenimiento de la anestesia. Suficiente pues para que haga su procedimiento quirúrgico. Y acuérdense que después de mantenimiento lo que se espera es que haya recuperación. Porque vuelve y juega. Ayer veíamos que la idea de colocar cualquiera de estos es llevarlos hasta plano. ¿Cuál? Tres. A plano tres. ¿Listo? El laboratorio CIMET. ¿Cuántos miligramos por mililitro aporta? 64,8. 64,8. ¿Cuántos muchachos? 64,8. ¿Cuántos? 64,8. ¿Cuántos? 64,8. ¿Cuántos? 64,8. ¿Qué otra situación analizamos en esta tabla? Mire que hay una dosis mínima terapéutica y una dosis máxima terapéutica. Yo les sugeriría que hicieran los cálculos con 25, por si se les llega a presentar alguna situación. ¿Qué otra vaina? Las especies, perros y gatos. Aquí hay una controversia de las penas. Porque en gatos los barbitúricos, estamos hablando de barbitúricos, los engatos los barbitúricos provocan una depresión severa de la frecuencia respiratoria. Así es dramático. Depresión severa de la frecuencia respiratoria por continente a la frecuencia cardíaca. Entonces, eso hace que estemos reivindicados. Los gatos tienen esa característica de que, con barbitúricos, las posibilidades de... Entonces, la sugerencia es, evite la situación de gatos. ¿Válido? Pintas con los gatos y los barbitúricos. ¿Para los gatos querían la depresión? Sí. Hay otras opciones. Hay más opciones. Fíjense otra situación. Miren otra situación que es limitante. Si usted no lo coloca endovenoso, nada que hacer. Resulta que los barbitúricos, por su constitución química, si se llegan a extravasar, son bastante limitantes. Los barbitúricos están soportados en un medio muy alcalino. Y la extravasación, evidentemente se provocan irritaciones severas. O sea, la vena tiene que estar perfectamente cogida. Eso, en un momento dado, puede ser una desventaja. ¿No? No sé, es un cachorrito. No sé, es un cachorrito. No sé. A ver. Eso, en un momento dado, es un reflejo, se convertirá en una desventaja. Pero, pues, de entrada, el responsable de benifusión es un merced. Que debe hacer benifusiones bien hechas. ¿Válido? Miren que aquí no hay grandes animales. Ah, esa es la otra. Y reitero. Reitero. Esto no es para que respondan un parcial. Esto es para que lo apliquen ustedes. Bovinos. No. Se pasan por anestesia general. Bovinos, por anestesia general, no. Bovinos, usted los premedica, los tranquiliza y hace bloqueos regionales, locales, midocaína. Acuérdese, un bovino, piensa en un bovino una hora anestesiado. Imagínate, el timpanismo, la depresión respiratoria de un bovino. Entonces, los bovinos no se pasan, a menos de que, no sé, alguna vez nosotros pasamos un bovino por anestesia general. Y eso va muy rápido, no es un riesgo en el que nace. Pero, pero no... ¿Listo? Aquí nos existen unas mejores opciones. También la situación del peso, nos complica la vida. Pero sobre todo es por la depresión respiratoria. Entonces, la acción ultra corta, le dice que usted tiene aproximadamente una hora para hacer su procedimiento quirúrgico. Pero también tiene otro lío, y es la recuperación. La recuperación es la recuperación. La recuperación es prolongada. Ese momento de llegar a plano 3 y volver allá a plano 1, es prolongada. Prolongada son unas 3 horas. Más o menos. Y usted pasa el animal, lo hace tomar la jaula, y él allá empieza a deprimirse. La metabolizada es muy lenta. Pero te salgo eso, Javier. Ajá. Y vuelve usted lo ve y... A él y se deprime. Eso en un perro que solo tiene una jaula en un día, pero usted no es bovino en esa batalla. Muy bien, por la obligada. ¿O qué es lo que tiene que hacer? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? No. 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 lo que yo he visto es que se usaba se usaba silacina y ketamina ya vamos allá pero porque no andan a la brigada nosotros sí hemos sido ya vamos allá ya vamos allá ¿han ido? ¿han ido? allá llegaremos a ese tema a los asociados a los asociados y aquí viene un tema y aquí viene un tema que a mí me parece muy chévere y es un sujeto y es un sujeto y es un sujeto y es un sujeto porque mire lo que estaba diciendo y después vamos a hablar un rato de esto aprovechando este es conjuntural el tema porque mire lo que le está diciendo que es el más conocido de todos no van a dar parálisis en coma y aún la muerte por parálisis del centro respiratorio entonces aprovechando esas condiciones de los barbitúricos se lanzó al mercado hace un tiempo que él conoce el Eutanex que es el más conocido de todos allá en el escritorio tengo ahorita Erma tiene lo que se llama Tanecino así siempre fue el dominio de Eutanex de laboratorio cosa que parece genial le dice que es un producto no terapéutico entonces ¿cuál es el margen terapéutico de este producto? alto, bajo, medio inexistente no tiene margen terapéutico perros y gatos y todo en general eso me parece muy chévere para una persona de llegar y dar el sufrimiento y preservar la vida de los animales la eutanasia puede parecer fuera de lugar sin embargo en algunas ocasiones debido al estado de salud del paciente el pronóstico así como otras consideraciones de carácter ético el médico veterinario se encuentra enfrentado tomando la decisión de brindar al animal una muerte calmada, rápida y segura genial a pesar de que es como contradictorio porque vuelve y juega uno no está diseñado pero afortunadamente ahora tenemos esa posibilidad de lograr una muerte calmada rápida segura ética etcétera etcétera me parece que es mejor que ahorcarlos o meterlos allá a ahogarlos o abandonarlos si me parece que es un método pobre antes nosotros hacíamos eutanasia con bloqueadores neuromusculares porque no lo tenían pero no había y de todos modos la muerte no era muy no era muy no era muy ética pero en práctica no era una muerte de oro pero no había más que hacer hasta que finalmente no sé estamos hablando de eutanasia hace unos menos de 20 años antes nos tocaba de otras maneras igual este es de los fármacos de uso controlado la cartilla dice que para que usted le venda uno tiene que tener su tarjeta profesional por lo menos eso dice la ley imagínese cualquier cristiano comprando un bultanex pues ahí cayó con la novia y entonces ahora qué entonces me parece que es bien interesante porque es un barbiturio han escuchado hablar de la inyección letal de los estados unidos para los condenados a muerte ¿le busca con qué es? ¿le busca con qué es? ¿cofocó? soy un ser de luz ahí está el inserto y obviamente pues el inserto es el inserto pero miren lo interesante que hay que analizar el inserto contiene pentobarbital sódico 390 miligramos y fenil y antoína 50 miligramos fíjese que contiene pentobarbital sódico pero no al 6.48 tal vez el de los fármacos que estamos viendo en estos tiempos 390 39% de concentración creo que no habíamos visto uno todavía con ese esto es 39% de concentración entonces ¿cuántos miligramos está aportando? 390 por frente aún porque igual también es metobarbital sódico bueno y escribir martental o sea que fíjese que es como 5 o 6 veces la dosis anestésica entonces la concentración se desplaza la concentración de esa lo que viene es que va a lograr una muerte digna y además de que tiene como lo ven ahí pentobarbital el pentobarbital que es lo que va a hacer acá va a provocar paro respiratorio pues ya hablamos de que los ratitúricos y los anestésicos pues evidentemente lo que es para los centros respiratorios y adicionalmente el otro componente es difenilidantorina sódica bueno ahí está difenilidantorina sódica no es una serie por cuenta difenilidantorina sódica ¿por qué la difenilidantorina sódica? a concentraciones menores se utiliza como anticonvulsiva algún día les va a tocar manejar en caninos con epilepsia y una de las alternativas es difenilidantorina sódica efamina pero resulta que la difenilidantorina aquí viene está 50 miligramos es una concentración muy alta entonces la difenilidantorina a esa concentración es cardio por sí por sí parada cardíaca paro respiratorio y nos aseguramos también de parada cardíaca porque acuérdense que si solo el aire se nos colocaba en un barricúrico pues primero paro cardíaco y paro respiratorio entonces está perfectamente diseñado perfectamente diseñado válido inconvenientes pero para ustedes no es inconvenientes barbitúrico la tiña el cajo endovenoso exclusivamente si no logro coger la vena llevan las pelotas entonces en mi juego escuche consejos jurados después de segunda parcial los consejos van a entrar porque le puede llegar un animalito pequeñito un gatito entonces el consejo es remedíquenlo primero tranquilicenlo para que ustedes lo puedan manipular ahora sin toda la posibilidad si se les llega a complicar tranquilicen ese animal ¿en qué caso no se tranquilicenlo? ¿cómo? ¿en qué caso no se tranquilicenlo? cuando es un perro criollo es la vena perfecta ¿me entiendes? pero el animalito lo puedan manipular lo pueden manipular si, si, si intentaron pasarlo a la cirugía es que no todas las casos de eutanasia son posteriores a una cirugía puede llegar el paciente donde ya no hay un perro hay gente que le tiene el perro fracturado con la cadera el coxal hecho trizas entonces repárame eso es así es que como no está una en la sala de la casa entonces le llega la cadera hecha trizas entonces empieza la situación es que eso se excede un poco de la parte farmacológica como tal porque es que usted está lidiando con una situación de una eutanasia y le dice señora así listo mire mire cómo le suena ahí suena trac trac si oye si oye mire suena trac entonces hay que pasarlo por cirugía no 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 hay radiografía ¿qué le va a decir la señora? ¿qué es lo que primero le dice la señora? ¿cuánto? pero usted además tiene que explicarle yo le hago la cirugía pero acuérdese que es la cadera hay que hacer un procedimiento que se opera mucho más entonces ¿qué dice la señora? pongámoslo a descansar ¿no se pone que el caso de los clases cuando el paciente está en estado terminal? o sea según usted no se entendió que la aplicación de los clases cuando el paciente está en estado terminal y que no se le sigue con el sufición pero en este caso ya está en estado de los clases no ponganlo a dormir a pensar que el perro tenga por eso le digo que es un cuestionamiento de ética porque no necesariamente le va a llegar en estado terminal imagínense que ese perro lo atropelló por una moto y le llegó así entonces no siempre llega en un estado terminal uno siempre se imagina que es pero le llega eso le llegan de todo por eso le digo es un cuestionamiento ético ¿quieren que les cuente un cuento de la vida real? ¿quieren que les cuente un cuento de la vida real? si ahorita me acaba acordar de algo Javier lo que les voy a contar por favor no, 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 no asúmanlo porque a ustedes les puede pasar asúmanlo porque a ustedes les puede pasar entonces asúmanlo de la manera más madura ahorita venía a la imagen del carro ahí estaban unas estudiantes sacando a pasear los perros y uno de ellos el soltó y salió por aquí por el por el parqueadero los señores del parqueadero no alcanzaron y y se voló el perro pero se le digo ríase pero que tal que usted hubiera estado allá es una compañera de ustedes no aparezca ahorita más rato viene el dueño eso muchachos es y eso como le acaba de suceder eso sucede le llevan el carro a peluquería y por aquí se fue no 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 es que hay una cantidad de situaciones y en el carro usted sabe el problema que no la no ya ahorita voy a ir y decía y en una de esas patropello una moto Entonces, como siempre, sugerencia, por lo menos eso hago yo, cuando le den eso hago yo, usted haga lo que había ocurrido. Cuando llega un perro para eutanasia, entonces, primero usted le explica a la persona, acuérdense que es una persona que está dolorida, no le vaya a decir por qué, no tiene ni pensarlo. Que lo van a pasar al palo, que le van a dar, no sé qué, cincuenta centímetros de hierro, como suelen, pero bueno, para eso son los estudiantes. La idea es que, porque es que tiene una, imagínense que es que le llega a la señora, con los dos niños. Y usted tiene que, ahí se devoró su guerra, que se despidan, recuerden que ahora están tratando hijos, ¿no? Entonces, tienen que ser lo más respetuosos en sus palabras, en su manejo, etcétera. Y ya después de que la señora, los niños, háganme un favor, señor, espérenme afuera. Busquen la manera hasta donde humanamente le sea posible que lo esperen afuera, porque es que usted va a hacer este procedimiento y en una de esas, no le coge la vena. Y los niños ahí, y este, y entonces ahora, intracardiaco, y bien, entonces se convierte en un sufrimiento para las personas. Y, todo eso, y todo eso, tienen que pensar, en todo eso, tienen que pensar. Tienen que ser muy bien respetuosos con lo que está sucediendo. Y no le van a decirle a la persona, que es que le van a pasar a cuento. entonces ahí aprovechamos también para 39% lo que estamos hablando pues dice la cartilla que perros y gatos si ven, viviendo venosa exclusivamente barbitúrico, no hay otra posibilidad y aquí tiene la dosificación, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de asistir o ha sacrificado a uno, algunos sí es la que aquí le dicen un ml por 5 kilogramos y se calcula y se le va menos muchas veces cuando el contenido no alcanzan a utilizarlo con los pies y lo otro es genial, el ml en realidad sí acuérdese que también es un ml en animales moribundos etc cofe, para eutanasias también vale usar anestesicos a dosis fietales a dosis altas se le va a complicar la vida por ejemplo, se podría utilizar el pental 6.48, no sé, es lo que le descargan a medio frasco o sea, tendría que subir la dosis fietales y la otra ventaja de eutanesia es que suele ser que tiene la dipenilidad antoidina sí, para ver, para sí entonces eso le va a ayudar muchísimo si no tiene eutanesia esa sería una posibilidad pero se va a utilizar mucho más volumen ¿si? porque es una perra de 1,2 kilos es una pila se utiliza la cancále el rubílico yo creería yo creería que sí, es más ojo pero si es muy, muy, muy bien diseñado es súper concentrado acá dice que perros y gatos lo puede utilizar en rengino o en bovinos de eutanesia ¿listo? barbitúrico de acción ultra corta este parece ser que lo manejan, lo conocen, etc, 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 etc cuando yo les voy a contar mi versión si detienen ustedes también una versión pues me ayudan también clasificado como un no barbiturico propójo el depresión del sistema nervioso central incrementando la actividad delgada neurotransmitor inhibitorio, funciona como el barbiturico igual es un mecanismo de acción pero tiene diversos usos es el que estamos utilizando en estos tiempos en las brigadas ¿cierto? creo que manejamos ketamina ketamina si lo han día a día en la clínica se han encontrado un propóforo y se le hace y ya vamos para allá y eso lo mencionan acá ¿listo? propóforo usos anestésico general endovenoso endovenoso ya tenemos un limitante que es el endovenoso pero vuelve y juega es que acuérdense que ustedes vienen premedicando a un animal y ustedes le hicieron la protina sin así lo tienen perfecto para cogerle la avena no les van a molestar usos anestesia general de corta duración ahí está su respuesta doctor inferior inferior a diez minutos ahí está su respuesta muy muy eso es una meta que usted alcanza ¿se acuerda? a sacarle pues allí si yo lo sé la astilla de unas vainas fue para el barco y ese gato babiaba y babiaba y ya llevaban cuatro o cinco días porque estos dos vainas eran un gato y hasta que la señora fija entonces pues para revisarlo premedicamos y ya vino la boca y ya llamaban allá en su boca para ganar y ahora había una vaina verde y pues eso era lo que estaba molestando bueno lo pasamos por anestesia rápida y le den con un análisis y cuando salió ese cuerpo extraño como ven la mente se tomó pues que era la píntica del salchichón la grapa del salchichón aquí lo tenía un oeste oregazo un animal le damos a otro una aguja una aguja con hilo anaranjado y que se olvide ahí las tenía coleccionadas eso para ese tipo de cosas anestesia de corta duración inferior a 10 minutos porque la recuperación puede ser en una media hora eh Camilo la situación es la recuperación Camilo esa recuperación es genial no es la recuperación de pentártiles les estaba diciendo que son dos tres horas aquí la vaina es buenísima porque usted hace el procedimiento y la recuperación la despertada del animal pero eso no significa que usted no haga esto vea inducción y mantenimiento de la anestesia general de larga duración si la cárcel ¿por qué? porque el trofofol usted lo va a manejar a dosis efectos o inclusive lo puede manejar a el novenoso con clínico entonces usted puede hacer una cirugía y es que son las que se hacen biómetra todas las cirugías que usted se va a tardar una hora o más entonces la gente compra un poco hoy lo maneja a dosis efectos la ventaja Camilo es que cuando usted termine no se va a demorar tres horas el perro allá en la maula o el gato genial genial porque pues nuevamente entre más rápido se recupere pues es una gran ventana en total hacia lo mismo o la tercera posibilidad que se lo van a hacer ustedes lo inducen lo premedican lo inducen lo llevan a plano uno o dos y posteriormente lo pasan por cuando usted es inalada porque el resto es lo que creeríamos lo que van a ver en estas profundizaciones que le mandaron eso es lo que van a ver allá ¿válido? inducción del anestésico y mantenimiento posterior con anestésicos inhalados ¿qué te estoy diciendo? inhalados 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 ¿lista? ¿otra técnica? ¿válido? ¿tú como la Al 1%, 10 miligramos, ya no son esos 39%, sé que esta tabla está muy pequeñita, pero sé que le toman fotos. ¿Qué es lo que le está diciendo esta tabla? Perros y gatos. Y esta tabla le está mencionando, aquí está mi gato, espino y el delito. Entonces aquí lo que le está haciendo es un nuevo comparativo a la tabla. Le está diciendo que si usted no premedicara el perro, usted lo coge el perro y no le coloca silacina ni atrofina, usted lo coge en vivo y en directo. Usted tendría para lograr esa anestesia tendría que utilizar 6.5 miligramos. O sea, 6.5 miligramos. Si cogiera el animal, pues en vivo y en directo. Pero si usted lo premedica con agonistas alfados, agonistas alfados, agonistas alfados, usted ya quería preguntarle a la pregunta del examen, pero no. Es una pregunta muy dura. Entonces, agonistas alfados, agonistas alfados, agonistas alfados, entonces usted lo que va a utilizar es un miligrama. Sí, lo mismo más o menos lo que usted ha preguntado es que uno puede coger el animal y se conserva. Sí, lo mismo más o menos lo que usted ha preguntado es que uno puede coger el animal y se conserva. Igualmente con los agonistas alfados, para que usted lo anestesiera necesitaría 8 miligramos. Pero si usted premedita su gato con agonistas alfados, va a necesitar 1.2 miligramos. Resumen. Premedique. Y haga mantenimiento. Calculan. Camilo, calcula y le dio 5 ml de Propopoli. Reparta esos 5 ml en toda la 5 ml. ¿Valido? La colaboración de un compañero de ustedes. Muy gentil, muy amargo. carita feliz se puede ser ya una carita feliz conmérenle una foto miren una presentación de Procopol claro, es de Procopol Dios Humano se llama POPOL ampolla de 200 miligramos en 20 ml si hay ahí unas preguntas cuál es la concentración en porcentaje miren cuántos miligramos por dividir es porque es absolutamente voluntario si quiere hacer el ejercicio la concentración es del 20% haga lo que tenga que hacer miligramos por miligramos listo y las miligramos que nos apoyan listo, algunas personas de la parte de una, por ahí ni fuera hagan lo que tengan que hacer el voluntario va a hacer este tipo de ejercicios, acuérdense que la carrera es voluntario es voluntario en la vida en la vida me pongo profundamente ya he tenido situación porque no llamo a lista ¿por qué tengo que llamar a lista? si 10 miligramos por año ¿por qué es? ¿por qué es? ¿por qué? 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 mental 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 procofol procofol van a usar procofol en su práctica clínica diaria es lo que usan y llegamos a otro que llama la atención o consigue la atención y es otro anestésico no barbiturico no barbiturico disociativo ya lo habíamos hablado alguna vez que era eso de anestesia disociativa ¿no? que el animal indiferencia del animal para responder a los estímulos externos y sobre todo es indiferente al dolor y así lo van a ver miren que no tienen los ojos cerrados no es pero está bajo anestesia general miren el tono muscular no es la fracidez que nos espera con el mismo pacorco con el barbiturico permanece permanece el tono muscular viste? y el símbolo y usted le pone una pieza y el tipo dice el tamaño donde es además este animal ya viene premedicado ¿ven? entonces en esta sed asociativa que camina que es la que utilizan en las brigadas ¿no? ¿qué es eso o por lo hacen? ah cuando la medicareta primero la premedicaron y ya cuando entró si es la que terminó la medicareta pero entró también si la medicareta yo creo que sí si la medicareta yo creo que sí si la medicareta si la medicareta la pasaron por si la medicareta si espérame les voy a contar una cuestión así ¿listo? resulta que aquí ya se nos salió el tema del GABA porque es otro mecanismo de acción es un antagonista del glutamato se opone a las acciones del glutamato el glutamato es un neurotransmisor pero excitatorio ustedes pueden revisar neurotransmisores en un libro y les sale como 20 entonces este se opone se opone a la excitación del glutamato y ya empieza a tener este también que hay unas ventajas chéveres y es esto agonista de receptores opiáceos eso significa que logra analgésicos los opioides se utilizan principalmente en control de dolor ¿se acuerda? que es que a mi tía ya le están colocando morfina porque ya los dolores son intensos entonces este tiene esas características que aquí vamos a ver el morfino bimetro entonces tiene la posibilidad de una analgesia así como dijimos que los bovinos no acuérdense que los anestésicos son poco analgésicos poco analgésicos casi cero se dura la analgésia mientras le hace este procedimiento pero ellos no tienen capacidad de analgésica entonces listo miren estas características chéveres analgésica superficial inmediata por aquello de lo que estamos hablando es que le está diciendo analgésia superficial no le está diciendo analgésia profunda no le está diciendo analgésia visceral le logra aquí una analgésia de las partes iniciales catalepsia con hipertonía muscular pues no es una hipotonía por lo menos el tono muscular se mantiene ay que interesante vea estimula el sistema cardiovascular a diferencia de todos los que hemos visto que entonces por eso toca aplicarles antropina porque cardiovascularmente van a disminuir la frecuencia cardiaca como aquí antes este feroz por el contrario es la estimula y tiene también interesante ustedes han hecho llegar a hecho de la respiración del gato en la clínica les conectan como en el abuso pero como viene respirando ese gato no lento como haciendo feroz respiratoria normal ¿no? muy muy bajita exacto a eso es lo que me requiere ya la vieron disminuyen la amplitud respiratoria en pelinos la coloca y al palino le hace le respira y pasa como unos 5 segundos unos 5 días y ese animal y usted dice que de pronto con los gatos es bien delicado eso de la respiración hay veces que quedan dos ratotes en particular entonces usted ve que el gato le hace le hace como unos 5 y el que vuelve a respirar es usted si usted sabe lo que está pasando aumenta la secreción aumenta la salivación y la secreción estraqueales aquí es estraqueales y bronquiales por eso hay otro paréntesis atropina porque acuérdense que la atropina se opone a las secreciones entonces atropina entonces pero acá hay una vez interesante porque mencionaba los desperdicios atención a esto disuce hasta plano 2 anestésico pero no plano 3 en caninos si yo llevo un animal a plano 2 si yo llevo un animal a plano 2 hasta donde lo estoy llevando hasta el punto se ha haciendo ilusión excitación en caninos en caninos no los lleva a plano 3 como tal entonces esa es la vaina jarta esa es la vaina jarta cuando usted va a hacer una cirugía en un perro el animal le puede molestar le chilla le friega no sé qué no sé si le pasó con su perro la forma de evitarnos en parte de esas posibilidades es remedicándolo remedicándolo usted lo podría hacer con ketamina solo pero eso sí es la vaina jarta cuando uno pasa a un perro porque también no mora esa vaina jarta ni eso mejor dicho allá está torturando a ese pobre animal porque los lleva solamente a esta plano 2 y como usted le va a hacer o de h le va a abrir la panza y aparte de eso no es esa agencia superficial es una pelotera pero bueno uno la maneja sobre todo premedicándolo ¿está bien? ¿qué otra situación se les puede presentar en perros? entonces en perros ahí van a tener su problema pues su problema no con los estilos y juegas y uno sabe qué pasa el perro le va a chillar le va a molestar como está disociado entonces eso también se llama efectos extrapiraminales y la otra situación es que el soldado ha advertido sobre todo en pincho ahí en pincho le empiezan a hacer cuadro convulsivo pasajeros y sí que lo hacen y es un cuadro convulsivo pasajero en miércoles y ahora pero es una mano esperable efectos extrapiraminales ya te doy ah bueno pues lo más frecuente quien pasó ¿quién pasó? ¿cuál es todo convulsivo? la cabeza y claro y uno dice miércoles y después volvió a ¿pero es pincho? no, no, no no era un pincho pero los pinchos pero los pinchos pero así es el chari que es ahí está cuando tú al principio la clase este no dio con un cuadro convulsivo pasajero afortunadamente a ese animal se habían colocado la cena pero eso se les va a presentar entonces claro el susto de mi madre pero usted sabe lo que está sucediendo los pasajeros pasan hacen a veces dos hacen tres y ya pasó la vaina y se sucede la cirugía ahora para hacer cirugías en perros con esta jartera de que se puede mover de que hace conclusión y se que vuelve y juega cada uno de ustedes escogió sus protocolos anestésicos o los que mejor les vayan y creo que para hacer lo que está es como pásenlo por protocolo pásenlo por petroal tal por eso al principio de estas clases decíamos escojan uno y con ese que le va por aquí ten más derecho a la escuela de vida y no se complica por la que se no por ejemplo petamina gato esa vaina es genial recuerda el gato no se mueve no molesta petamina es gato eso sí así como es rendible el cerro petamina es gato genial si es de elección es que si está súper normal hace depresión respiratoria lo que estamos hablando pero el animal está súper previa previamente ¿listo? ¿en qué momento le va a tocar utilizarlo en un canino en un cesáreo porque acuérdense que si usted pasa un barbitúrico en una cesárea le atraviesa la barrera placentaria y como desmilen los cachorros se acabó la cesárea ¿sí o no? ¿es barbitúrico en cesáreas y en cúmiles rocofól también o la otra nocibilidad que tienen es ketamina porque miren estimula el sistema cardiovascular es una posibilidad para hacerlo en perras ¿listo? pero vuelve y juega de pronto va a tener sus molestias porque acuérdense que como hacen esa necesidad superficial no profunda entonces la única para hacerlo es es que salga pero de resto no tienen todas sus actividades entonces por eso es que tan largo como de antes y ya les digo por qué miren esto genial y esa tabla da motivo para análisis punto uno miren 5 al 10% ¿qué otra vaina? obviamente si yo subo la concentración ¿qué pasa con la dosis total del volumen? ¿qué pasa? disminuye disminuye costos ahorra etcétera etcétera ¿qué otra vaina tiene interesante? miren todas las especies aquí no es que solamente eran el perro y que el gato no sé qué vaina aquí tenemos la gran oportunidad de todas las especies domésticas porcinos algún día les va a tocar naves más los animales extraterrestres animales extraterrestres genial genial animales extraterrestres usted se pone a revisar anestesiología en animales extraterrestres y el ketamina es puntual se comporta muy bien el ketamina la tenemos a ser para variar es que los veterinarios somos como de segunda que también se comportan muy bien en niños muchas de las cirugías en niños es por aquí miren lo que tienen todas las especies perros gatos ahora adicionalmente tiene otra gran ventaja en las vías de administración no teníamos el limitante que si no era el jovenoso que es morfis ahora podemos coger el gato y le colocamos premedicamos hacemos atropina silacina intramuscular esperamos un ratito y le colocamos intramuscular y por aquí eso es una gran ventaja que tengamos la posibilidad de intramuscular pequeñito pues todo ese tipo de vainas nos evitamos la pelotera endovenosa las dosis pues evidentemente miren que las dosis endovenosas pues obviamente tienen que ser las dosis menores a la dosis intramuscular que otras posibilidades bovinos pero pues hasta donde lo puedan hacer muchachos hagan todo simplemente llegando a anestesia regional o bloqueo en equinos si que se utiliza aquí si que se utiliza en el lado 3 a 5 15 y el resto pues algunos ya les va a tocar castrar aves no sé ¿en el caos? si creo que aves no hay otras posibilidades con el aves con sal y adobitos y eso no mentira algún les va a llegar por allá un papagayo por aquí y les va a tocar obviamente ovinos y sus primitos chiquitos cabras es muy versátil costos que también es costosa que también tiene otros usos si por allá en el cauca y no sé en dónde porque no aunque eso mejor dicho y fue madre captura en cajas y que también es que en el malvados el el cus tiene que también un perfecto de un impacto de lo más hasta hasta ahora están intentando que sea fármaco uso controlado porque no es fácil de conseguir en una veterinaria que camina ahora otra vez con con objeto profesional pero pues en la web profunda todo se consigue armas en la web colaboración de un coñero este muy colaborador colaborador entonces ahí tiene una vitamina y el men es de cuerpo humano y ahí tiene para que haga otro ejercicio en ese brazo hay 500 miligramos en lo que dice hay 500 miligramos tómese el trabajo de calcular si usted quiere si usted quiere si usted quiere ¿listo? 50 miligramos por un metro ¿listo? ¿nos fuimos? vamos a 7 minutos de irnos todos para para allá para ese antro en México le dicen antro, ¿no? a los bares le dicen vamos a antro en México le dicen antro pero la cruz con esto muchachos acabamos de salir de los tres fármacos anestésicos como tal porque en que fue lo que vimos en lo barbital vimos propósito volvimos en el camino y ahora esta información es súper clave y aquí terminaremos con lo que les voy a contar trae una zanatra para funcionar con lo que va a hacer 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 resulta que este personaje no es un anestésico de entrada le está diciendo que es un relajante muscular y es el que estamos observando ahí lo que pasa es que ya nos vamos a dar cuenta que se utiliza aprovechando esa situación de relajación muscular entonces evidentemente no sirve para promover los anestésicos guayacolato de glicerilo relajante muscular de acción central si le está diciendo que es un relajante muscular de acción central y que es un agente bloqueador interneural en que parte del sistema nervioso está trabajando en donde en el céfalo en donde donde se da el arco reflejo en la medula en la medula en la medula en la medula bloqueo ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? entonces ahí claro entonces bloquea esa transmisión y pues como aquí están todos los músculos esqueléticos se relajan la misma eso es genial entonces miren lo que pasa aprovechando esas características efectos protecológicos punto uno coadyuvante en anestesia para quinos y bovinos coadyuvante si ven que aprovechando esa posibilidad nos va a ayudar no es una posibilidad que otro que es un exclusivo en equinos y bovinos ¿por qué? porque es que los volúmenes son muy altos ya lo vamos a ver entonces para pasarle el coadyacolato a un perro no se sabe no pásalo por ketamina pásalo por tropojol porque los volúmenes que vamos a utilizar son muy grandes en unión con barbitúricos de acción ultra corta eso es lo que hacíamos antes aquí que todos nos es bueno piopental sódico un gramo del barbitúrico de 500 son reales de igual a punto 2 en combinación con silacina y ketamina para equinos en combinación con silacina para bovinos ¿por qué? porque huele y juega bovinos no no es que se me nega cuando el guayacolato es aplicado solo la inducción es lenta y requiere mayores volúmenes ahí lo que le está diciendo es que premedique ese equino porque si usted lo aplica solo el guayacolato entonces necesita pues ampliades industriales ¿valido? y por qué aquí se explica algo de los grandes volúmenes porque es que la concentración es muy baja y si es baja la concentración el volúmenes entonces esa vaina es nos dice que básicamente bovinos y equinos pero en definitiva equinos aquí tenemos la dosis y además la tiene en miligramos kilo miren que la dosis es altísima entonces pues obviamente si tiene un volumen pequeñito y fuera eso me dice una macro dosis pues esa vaina se va a traducir eso eso explica la presentación 500 ml y eso explica que esos 500 ml porque usted acuérdese que la vida luminosa es propicia para grandes volúmenes vamos a pasarle de a poquitito contabilidad de tienda contabilidad de tienda ese quino pesa 450 kg y haga contabilidad de tienda y la vamos a pasar a dosis de campo de 2.2 cuánto hay que pasar haga contabilidad de tienda a 2.2 ml kilo cuánto tenemos que pasar en dovenos 450 kg y hay que ¿cómo es tiempo? también lo dice 9,5 peras bananos miligramos miligramos ¿tienen otra versión? 9,9 miligramos ¿alguien tiene otra versión? ¿bien? tenemos una tienda en 450 kg o sea un pasaco de yacolato de 2.2 ml de kilo algunas personas nos dicen que es 9,5 9,9 pero la tienda está como cerrada ¿cuánto les dio? 990 ¿cuánto a la? ¿cuánto les dio? 990 ¿veras? ml 990 990 ml 990 kilos si para 1 kilo son 2.2 que es para 450 kilos 990 ml pelas 990 ml pilas Pilas, pilas con las dos imitaciones. ¿Listo? Entonces, miren. 990 mL, 450 kilos es un caballo que perfectamente encontramos por aquí. Son dos frascos. Son dos frascos. De entrada. De entrada son dos frascos. Es que es prácticamente un litro. Si ese fuera un perro, yo qué voy a saber, de 15 kilos, pues serían más o menos como 30 mL. Una vaina así, 30, 15 por 2.2, ¿cuánto es ahí? Ayúdame, un litro. 33 mL. ¿Es un perro? No, que es práctico porque termina por otro alcohol y por otro albain. ¿Pregunta bien? Muy buena pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le dijeron que era más difícil? ¿Un perro de rastura o un perro criollito? ¿Exacto lo es el perro? El criollo tiene gaba, el otro también tiene gaba. No hay distinciones. Tal vez si hay, alguna vez te acuerdas que digamos que pilas con nervoso en alta, colocarle esas cosas así, en las vainas, pero lo usual. De pronto alguna raza a nivel metabólico tiene menos facilidad de metabolizar. Por eso te digo, pilas con la hipermectina en los cólicos. Entonces, 990 mL, esa vaina son 2 metros. Por eso te digo, si usted va a pasar de 33 mL a un perro, no, pues esa vaina, pásalo porque también hay ganas. Entonces, eso reitera lo de los grandes volúmenes. Y para utilizar y para suministrar grandes volúmenes, viendo venosa, así se suministra rápida, a chorro, y utilizar evidentemente una aguja apropiada para tal fin, un catéter 14 o 16, evidentemente, en lo venoso, yugular. ¿Válido? Foto del autor, la pesebrera de Sancho Guevara. Vale, si yo de aquí, una que quedan, allá donde queda la pesebrera, allá. ¿Allá dónde estás? Allá. Allá de Sicalapa, alante. ¿Volucos? Foto del autor. ampliamente utilizado más probado todo lo que ustedes vayan a hacer en un equino en condiciones de campo porque eso usted lo puede y después lo coge y sigue con mantenimiento pero ahí el guayacolato se puede omitir no, aquí está con los efectos completos entonces estoy diciendo usted el mantenimiento si tuviera la posibilidad es que es una comparación pensé que era un protocolo el protocolo es es hijo de equino el más ampliamente utilizado a nivel de campo alguien dijo que es la castración alguien dijo todo lo que ustedes quieran hacer con un equino en campo aquí tiene su protocolo y ese protocolo es el que vamos a utilizar en la práctica que vamos a hacer ahorita no pero la vamos a hacer esa es mi intención con ustedes que se están firmes pero a mí no es lo favorito de su lado atropina todo lo que vamos a hacer ese día es dosis de campo atropina 4 ml por 100 kg para que no se compliquen la vida con la bebida de tienda sencilla 4 por 4 entonces 16 ml obviamente viendo venosa ¿por qué atropina? yo creo que voy a saber por qué pero ya no es el momento de decirles por qué no, eso ya lo saben ustedes para simpático si la cena 4 ml por 100 kg ya la vimos todo esto lo vimos miren guayacolato y gliceril 2.2 880 ml eso significa muchachos siempre ustedes van a hacer una simunidad en equinos 2, 3, 2, 3 3 3 porque miren vamos a ver muchas veces es que la vaina es a menos de que tenga cinta médica de quino pues y con la vaina la determinación es muy subjetiva ahora y que tal que se le presenten peloteras allá en la cirugía si me entienden y además acorde si usted está allá en la cueva del tigre entonces esa sí es la recomendación como mínimo ciente muchachos quédense tres trastos de guayacolato ¿se han salido? porque entran haciendo el cálculo ya se le fueron dos entonces ¿qué es lo que hacemos? muchachos atropina endovenoso silacina también endovenosa ya en ese momento tenemos nuestro esquino ahí premedicado posteriormente frenoprisis macrogoteo y anchorro y le descargamos el primer brazo anchorro y esperamos que cuando terminen los 500 ml procedemos a ketamina dosis efecto dosis efecto mire que tiene usted hasta 20 ml entonces es posible que para la anestesia pasemos de 5 a 1 y entonces ¿listo? eso es lo que pretendemos hacer con ustedes pasar un equino por este anestesio les podría contar algunos otros detalles ¿listo? pero con 5 ml logramos anestesiarlo si lo vamos a castrar pues entonces tenemos nuestros 15 ml tenemos otro trastro de guayacolato por ahí de reservas que usted tiene pero pues técnicamente aquí incluso vamos a pasarlo por aquí ¿listo? ¿listo? entonces ese es el protocolo que vamos a utilizar para el próximo jueves el próximo jueves lo que primero vamos a hacer es empezar a darle figura a la práctica ¿sí me entienden? ¿por qué? porque es que toca cuadrar no va a ser en hora de clase o imagínelo pues entonces ese día por favor vayan como entre ustedes vengan ya con algunas cosas medio planteadas porque eso ya no se va a volver a llevar lo que he pensado con ustedes es eso que nos toca en un día diferente a las plazas porque ya no importa yo les puedo decir yo he pensado es el lunes a n o yo tengo nutricional asalto ay no se que ah no yo no puedo porque tengo ingles todo el mundo puede de una entonces coincide con el super gigante grupo lunes lunes pero bueno ya por lo menos lunes si es de situación equino lunes a m 7 de la mañana equino donde carajo está el equino quien tiene posibilidad 3 otro otro el el otro el 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 otro el ese último el este se 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 Estaba moviendo los hilos